La oferta presentada por esta firma ha sido la más ventajosa para las arcas municipales de las seis que han concurrido a la licitación. Así, la adjudicación Asice Seguridad contempla un precio de 264.715 euros, a los que hay que sumar 55.590 más en concepto de IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de cuatro meses a partir de la firma del contrato. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha indicado que se trata de una buena noticia que va a permitir avanzar en el proceso de transformación del barrio de la Caridad. Se adjudica a la empresa de mantenimiento del alumbrado, Asice, y vamos a poder tener esa información plus, que sin lugar a dudas, desde un centro de pantallas va a tener información la policía local para mejorar nuestra ciudad. Por su parte, la delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Jessica Rodríguez, ha destacado la funcionalidad de esta adjudicación. Hemos expuesto el alumbrado, estamos arreglando las calles, estamos interviniendo en el patrimonio histórico, pero sin duda alguna las cámaras de seguridad, de vigilancia y de tráfico eran un tema muy demandado por los ciudadanos de la zona y ya por fin se ha podido adjudicar. Mientras el responsable municipal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, explicaba la intención del equipo de gobierno de extender la medida al resto del municipio, lo que repercutirá tanto en el control del tráfico como en la seguridad de la ciudad. Estamos casi concluyendo un primer paso, pero evidentemente tendremos que ir ampliando a distintas zonas de la ciudad para que tanto el control de tráfico, podamos tener una ciudad más peatonal, con un control de cámaras de todo el centro y del acceso de vehículos a todo el centro y a ciertas zonas de la ciudad, y también un control de la seguridad en otras zonas de Algeciras, que también sería conveniente de ir mejorando poco a poco. El proyecto de instalación de un sistema de videovigilancia impulsado por el consistorio está incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, del Barrio de la Caridad, y contempla la instalación de 34 cámaras, de las que 22 van a estar dedicadas al control de tráfico y otras 12 a la seguridad ciudadana. ¡Gracias!